En pantalla con cuchillo en mano ve a David Anthony Zapata de 32 años, acusado de un doble apuñalamiento en California, donde acabó con la vida de un joven e intentó acabar con la vida de otra víctima. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último de este espeluznante caso, donde David Anthony Zapata atacó a dos desconocidos sin ningún motivo aparente, dice la policía. Una de sus víctimas fue Daniel Villalobos, de 32 años de edad, quien revive el aterrador momento que vivió cuando recibió seis puñaladas de la mano de Zapata, el 3 de marzo. Él logró sobrevivir y dice es un verdadero milagro. Quien no logró sobrevivir a la furia de este sujeto fue Javier Daniel Chavarín, de 17 años, un estudiante de secundaria con honores y otra de las víctimas. Villalobos es esposo, padre de tres niños pequeños, y asegura el sospechoso lo apuñaló mientras estaba en una parada de estacionamiento en la cuadra 5400, alrededor de las 9 de la noche, en Bali Boulevard. Pero antes de esto, la primera víctima fue Chavarín, quien esperaba a su madre para que lo recogiera alrededor de las 3 y 55 pm. Zapata supuestamente se le acercó por la espalda y lo apuñaló repentinamente antes de salir huyendo. Unas horas más tarde, Zapata fue acusado de atacar violentamente a Villalobos cuando salía de trabajar. El sujeto fue arrestado días después cuando se atrincheró dentro de su casa en La Alhambra, ubicada en Los Ángeles, California. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.